¿Es Capitán Gato? ¿Capitán Gato? Capitán Gato, Capitán Gato, Capitán Gato, ¿qué es famoso? ¡No mames, Capitán Gato! ¿Qué? ¡Gato! ¡No, güey, no mames! Por favor, deja un like y un comentario, ya que así YouTube recomendará este video. Si no puedes, solamente con que veas el video completo ya es suficiente. Solamente eso. Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y estas son las mejores rides de la quinta semana. Espera, ¿qué dices, Brave? ¿Que el video de hoy está patrocinado? Ese es mi chico. Brave es un navegador rápido más que Google Chrome y Firefox. Esta cuenta con su propia criptomoneda llamada Los Bats, con los cuales puedes elegir el número de anuncios que ves para poder cambiarlo por dinero real. Y por si esto no fuera poco, Brave también cuenta con Tor integrado. Para que nadie sepa lo que buscas cuando te encierras en tu cuarto a ver fotos de esta... Yo no hago eso. Esto es Brave. Gana Bats, es rápido y navega seguro. Entonces, ¿qué esperas? Tienes el enlace de descarga en la primera línea de este video. Por lo que muchas gracias, Brave, por patrocinar este video. ¿Es Capitán Gato? ¿Capitán Gato? No, no es. ¿Sí es? ¿No es? No, es que yo veo sus videos, veo los de Star, veo los de Capitán Gato. ¿Qué? Sí, es Capitán Gato. ¡Vale! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al stream, todas las personitas que van llegando. Cosita, ya cumplimos siete meses de haber empezado a hacer stream. No sé qué decir. Bienvenidos a todos los que vienen de parte del señor Gato. Eh, ya. Un saludo para YouTube. Un saludo para YouTube y espero salir. Muchísimas gracias por el rey todo, precioso Capitán Gato. Muchísimas gracias y a todas las personitas que van llegando. ¿Qué pasaría si vienen 100 personas? Me pongo a llorar. Me emociono, weón. Sí, me emociono con un rey de tres personitas siempre, weón. No. ¿Era verdad? ¿Era verdad? Weón. Bienvenidos. Era verdad. Bienvenido a todos ustedes y a cada uno, weón. Muchísimas gracias por los follow, weón. ¡Oh! Bien que era broma. No, muchas gracias. Capitán Gato, gracias por otro editazo. A ver, vamos a ver Capitán Gato, weón. Nunca he visto tu contenido, hermano. ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Weón, pues me cago, weón. Me cago, viejón. Me hago pipí, weón. Me emociono. De la ch... Así como, así tal cual, weón. Así de... ¡Oh, co... No mames, no mames, loco. ¡Gato! ¡No, weón! ¡No mames! ¿Qué pedo? La Gato Armia. ¡Huevo, carnales! ¡No mames! Gato, estás re piola, carnal. Gato, te amo, weón. ¡Sácatela, weón! ¡Sácatela de una vez, weón! ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? ¿Gato? ¿A mí? Ay, Dios mío. Yo creo que me desmayo. ¿Serio, serio? Si vienen 100 personas de golpe, creo que me voy a volver loco. Creo que... ¿Qué voy a decir? ¿Será la burger? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y creo que me voy a convulsar un poquito porque estoy a punto de empezar una entrevista. ¡Y, uh! ¡No mames! ¡No mames! ¡175 personas en mi chat! Gracias, Capitán Gato, ¿verdad? Gracias, 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 gracias. Con esto que acabas de hacer, me dejaste en shock. No me esperé a empezar un stream de esta manera. Capitán Gato, te doy una muy grande. Esto que nos acaba de pasar, no nos ha pasado nunca antes en la vida. Oye, Siri. ¿Qué es lo primero? ¿Nada Gira o el huevo? Le pregunté a Neil deGrasse Tyson y me dijo a Isidio, a Isidio. ¿Qué dice de Capitán Gato? ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias, Capitán Gato! Te voy a bailar la culebrítica. Y este sí lo puedes poner porque no tiene copyright. ¡No! ¡No te bailamos de la culebrítica! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Capitán Gato! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Capitán Gato! ¡Muchas gracias por los follows! Estamos grabando un video para el YouTube. ¡Escima! ¡Soy famosa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡No los conozco! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No hablo con esta gente! ¡Nah! ¿100 personas de golpe? Eh... No sé, pues... No sé qué pasaría. Estaría vergas, estaría vergas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? Tengo mucho miedo ahora mismo. Creo que cualquier persona se emocionaría, ¿no? Estaría vergas. Tener 100 personas, no mames. Literalmente sueño, sueño goto. Yo creo que habría el rock and digue, ¿eh? El rock and digue. Eh... ¡O no te, güey! ¡O no te doy! ¡O no te doy! ¡O no te doy! ¡O no te doy! ¡Eh! ¡No mames, Capitán Gato! ¡¿Qué?! ¡Hijo de su dicho! ¡Wey! ¡Muchas porjos! ¡256 personas! ¡A la verga, güey! ¿Quién eres? ¡Qué pedo! Muchas gracias, pinche Capitán Gato. Te la rifaste, güey. Estamos grabando un video. ¡Eh! ¡Un saludo para YouTube, güey! ¿Cómo andan, güey? Eh... ¡Fresco, güey! ¡Fresco! ¡Eh! ¡Grande! ¡Grande, Capitán Gato! Se apreció un verga, güey. O sea, chupadita de cola para Capitán Gato, güey. ¿Qué pasaría si vienen 200 personas de golpe? Mira, un gol en la cabeza. ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Bona cabeza! ¿Te parece? Tal vez... ¡No lo sé! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya os voy a ser rey de 200 personas! ¡No! Ok, lo prometí. Ahora me tomen mis palabras. Dejen ir por el juego, ¿ok? Bueno, Capitán Gato. Capitán Gato, te amo. Capitán Gato, te amo. ¡No! ¡Cómo los amo, neta! Esto es lo bonito de Twitch, ¿no? Que la gente apoya y... Y la gente... Se apoya mutuamente para poder seguir creciendo. La neta es que... Capitán Gato. Gracias por ese apoyo de 200 viewers. Suscríbanse al canal de Capitán Gato. Para que siga apoyando así a streamers pequeños. Como le ha dicho que es un gran... ¡Capitán Gato! ¡Hola! ¡Bienvenido! Y gracias por ese... Y pues si vienen 100 personas de golpe. Seguramente me paniquearía mucho. Pero... Bueno, Capitán Gato. Me tengo que repilar ya. Porque tengo que ir a sacar el video... ¡Día de lejos! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Selena! ¡Bye! ¡Wow! Muchísimas gracias, Capitán Gato. Gracias, gracias, gracias a todos. Este... Por eso decía que hoy no dormimos, señores. Hoy no se duerme. ¡Muchísimas gracias, Capitán Gato! Gracias por el beat. ¿Qué pasaría? Si son de verdad, las subiría. Pero... Si son bots, no las subiría. ¿Qué? ¿Qué haces, enfermo? ¿Qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Para. Uy. Ay. 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 ¿Qué está pasando? ¡Vamos! A mí me parece que me están boteando. Pasa que me botearon tantas veces que me llegan tantos follows así. Mirá, mirá. Parece que me botearon. Mirá, 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 mirá. Susi. Susi, mi abuela. Abu, ¿qué haces acá, abuela? Eww. En serio, muchas gracias por los follows, por el host. En serio, Capitán Gato. La sube, amigo. Amigo. Amigo, un chavo me ganó. Oli. ¿Qué pasaría si vienen 100.000 personas de golpe? 100.000 personas de golpe, nazis. Espero que no sea una boteada, pero igual nazis, amigo. Capitán Gato. Capitán Gato. Capitán Gato. Qué famoso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sandy, no lo puedo creer. Me jostó con 200... Eh. Amigo, no lo puedo creer. No. No. Amigo, ¿qué? 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 Amigo, ahora. Amigo. Gracias a mí. Amigo, relajado. Ya tengo la gatita army. Amigo, amigo. 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 Gracias a todos la gatita army. Amigo, no lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. Amigo, estoy en un sueño. Capitán Gato, estás acá. No lo puedo creer. Amigo, ¿qué? ¿Qué pasa? Amigo, eso es un p***. Loco, este chabón. Ey, 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 ey. Ey, 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 loco, me vengo. Me voy de mi casa. La ventana atrás la brinco. Así que estoy aquí, lo que tú quieras. Pero me voy. Saludé, YouTube. Hola, gente de YouTube. Oh, qué c***o, loco. Hola, gente. What the f***? Qué c***o, loco. ¿Qué c***o? Oh, espérate, espérate, marico. Espérate. No puedo ni con mi alma, bro. No puedo. No, no puedo. Ey, ey, tómalo, capta esto, por favor. Tómalo un clip o algo. Ey, 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 loco, estoy temblando, bro. Ey, ey, ey. Bueno, me están temblando el alma, loco. No puedo ponerme de pie, loco. No puedo ponerme de pie. Eh, bueno, ya vengo. Me dijeron, me pieron que salta la ventana. Chau. Que no salten, por favor, futuro streamer, ven. Gente, esta era una meta de él, ¿oyeron? O sea, acaban de hacer que él logre una meta y de verdad, yo como buen amigo de él que soy, les agradezco mucho, mucho, de verdad. ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Pará, 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 ¿estás loco? ¿Estás loco, perri? ¿Sí, me lo mandas 100 personas de golpe? Me trotiné es pronto. Sí, sí. Eso pasaría. ¿Capitán? ¿Serio? ¿Qué es ella? ¿Cuántos? Ah, le preguntan. ¿Qué pregunta? ¿Cuántos bien querés? Uno, uno, uno. Uno y medio, uno y medio. Uno, cinco. ¿Qué? 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 Que la ve hace como un mes. Gracias cabeza de bichos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Va a explotar todo, va a explotar todo. Chabón, miren que irá a YouTube estos chabones. ¿Por qué? No hay chance. No puede ser. Mirá, no, no puede ser. No puede ser. Los que nos estaban mirando, vayan a seguir al capitán gato. Ey, llegamos los mil. ¿Serio? Gracias cap... Antes de irme, quiero mandarle un saludo a... Nataniel, TheCotPlayer, Arcade, JuegaXtipper, Omega, LolaLanda... Y a las demás personas que se dieron por tan solo un dólar. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. Adiós.